... Estamos de fiesta, nuestros alumnos se presentan en el nuevo camino, en el que los retos que empezarán serán muy difíciles, pero no es posible representar. Por lo menos que necesitamos en la vida de la ciudad, no habrá obstáculos de un hombre que se ha vivido. Sigan adelante, tienen que ser el amor, el respeto, la necesidad, trabajo y estudio, cada vez que les abrirán la puerta del éxito, supérense, no se deben mentir, no se atreven en el camino. Recuerden, siempre nos ponemos los maestros y los maestros, que han estado siempre atoniéndolos, sin importar los sacrificios, que con mi amor y la educación nos han brindado. A continuación, presentamos un momento de reunión, nuevamente con niños y niños que ofrecen a ser él. Fuertes aplausos para todos los maestros, por favor. ¡Fuertes aplausos! 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 ¡A la misma Opa! ¡No se muestran esa emoción! ¡A la misma Opa! ¡No se muestran! ¡Los demás no respondan, papá! Y que se escuchen los fueros de los dos, no se queden. Que demuestren esa emoción. ¡Chequen y siguen a la misma Opa! ¡Chequen y siguen a la misma Opa! ¡A la mío! ¡A la Opa! ¡A la misma Opa! ¡Los abrazo! ¡Los abrazo! ¡A la Opa! ¡Fuertes los aplausos para presenciar este bonito número que presentan los grupos! ¡Fuertes los aplausos por favor! ¡Fuertes los aplausos!